¡Hey! ¿Qué onda? Sí, sé que le seguimos jugando esto que es SHINENFORCE 2. Nos quedamos aquí en la que tenemos que pelear contra el ejército del duendecito. Intenté regresar a este cuelito de aquí. Ven que la vez pasada no entré porque entró en el combate. Pero no pude. Directamente me mandaba al combate. Así es que que ahí en ese pueblo seguirá siendo un misterio. Por mientras vamos a enfrentarnos al hombre lagarto. ¡Ay, ay, ay! Parece que esta batalla es sencillita. No veo que haya muchos enemigos. Así es que vamos a dejar que corra. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Tirin! ¡Tirin! ¡Ah, no! ¡El diablo la defensa! ¡Vamos a atacar! ¡Gracias! 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 Hablando de atacar Mira, se parece al papa ¡Ahí te va papá! ¡Ahí te va mi diezmo! ¡Órale! ¡Órale con mi diezmo! ¡Ahí te va! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ahora, Kid Thunderbolt, ¡now! Pica pica, digo, Kid Kid Kid. Bien, ya debilitamos a los primeros. Debilitamos a los primeros. Ahora acá hay que continuar. Hay muchos enanitos, digo, soldados oscuros. Pero yo creo que si derrotamos a ese barbón, se acaba el juego. Así es que vamos a ir por él. De cualquier manera, supongo que va a ser derrotarlo a él o derrotarlo a todos. Así que en el camino vamos a tener que enfrentarnos a varios. Y así será como los puremos. ¡Ten, amiguito! Es un brujo. Nunca nos habíamos tocado con... Tocado, eh. Nunca nos habíamos tocado con un brujo, pero... Tengo que, pues, ha de lanzar magia. Magia oscura. Y ha de ser mala porque es oscura, ¿no? Creemos que lo negro es malo. ¿Por qué todos quieren atacar a Rick? Ay, me recolino. Creo que he haberme esperado y que... Esta zara le subiera la vida. Ah, aquí. Pero yo creo que se alcanza a llegar. Para el otro turno. No, no llego. Por eso dije, para el otro turno. Le robaré el alma. No creo que se le tiró la magia nivel 10. Vamos a ver si le puedo robar el alma. ¡Róbale el alma, Kassim! ¡Pachim! No tuvo ningún efecto. ¡Uy! ¡Ay, Kassim! ¡Ya no voy a confiar en tu roba alma! ¡Ay, Kassim! ¡Ya no voy a confiar en tu roba alma! Peter el Fénix ha ganado 30% de más probabilidades de ser campeón. Muy bien, Rick. Tú no me has defraudado hasta ahora. Parece que esta batalla no era tan difícil. Igual creo que me estoy llevando mi tiempo. Pero como es parte del bosque y esas cosas, no te dejan avanzar tanto. Y dije, ahorita que le acerque a Rick lo voy a curar. Pero ahí estaba en mi lado y yo no lo curé. Vamos a provocarlo para que se venga contra Chester. Otra vez. Ah, no. Puede que se acerque el otro soldado. A lo mejor le hago un Katton. Mira, ninguno se mueve. Me gusta porque se me da bien curada la explosión, pero realmente no quita tanta vida. ¡Ah! Aquí va. ¡Veintinueve puntos! ¿Veintiotύ... ¡Veintisiete! ¡Nunca la tiene! Ah, miren, viene el obispo En lugar de atacarme con magia Y ahora también Se parece a Zeus En lugar de atacarme con magia Nomás me atacan con golpes físicos Podré perderlo Yo no lo alcanzo Pero así sí ¡Muere! Ay, casi me acuerdo cuando eras mi favorito Yo sé que él no es el que quiero matar Quiero matar al mago o al hombre lagartija Uno de esos dos Pero para matarlo tengo que quitarle su sanador Su fuente de recursos Estilo de fuego Jutsu bola de fuego Oh, general, recibimos un anillo negro Ahí estará embrujado No se va a dejar caer Sí, ya huevo ¡Muere mi Manchester! Un hombre lagarto Un hombre lagarto Señora que supera un dinosaurio Un dragón Como una lagartija Lo que es el diseño de la gárbola Y de este lagartija Y de este lagartija me gusta como se ven Arden el infierno con mi fuego infernal ¡Joy! 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 Muy bien, Casino Estás peleando bien Porque si es un mago Digo, un brujo Solo golpea con su bastoncito 29 puntos ¡Muere! Estoy apostando todo A que el hombre lagartija es el El líder Si no Pues lo edito A huevo Hola Higgins Si no se llamaba así Higgins Debemos salvarlo antes de que sea posido por el demonio Como huevo guachichao Como huevo guachichao ¿Qué ha pasado? Parece que ha sido posido por un demonio Muchas gracias ¿Cómo puedo mostrarles mi gratitud? ¿Puedo preguntarlos a dónde se dirigió? ¿Era estando tan mal herido? No Bacalón, mi tierra Está luchando con los demonios Pero ningún país del norte de Parmese Tiene suficiente poder para hacerles frente Es por eso que me dirigí al sur en busca de aliados Pues ya no tienes que ir a ningún lado Nosotros somos del sur Del sur de la muralla Sí, del gran sirve Oh, qué suerte por favor Acompáñenme a Pacalón Pero tenemos que ir a Tristan Oh, por favor No puede volverse en aliados Quizás Cuando nosotros acaben De acuerdo, iré con ustedes Y se ha unido a la fuerza Porque es un cobarde Un cobarde que no tiene suficiente poder militar Esas cosas pasan chicos Esas cosas pasan No sabes por qué A lo mejor porque fui deposedido por un demonio Ahora vamos a ver a que llegue Y de paso lo guardamos Hola viejo Hola señora Ajá Los habitantes de Pacalón Siempre han sido buenos clientes para nosotros Nos compararon muchísimas cosas Pero ahora no podemos vender nuestras armas Por culpa de los demonios Malditos demonios Ojalá ardan en el infierno Vamos a ver Ronto a la iglesia Y el radiante A ver qué más encontramos por aquí Hola señor Los demonios van a prohibirnos Ay, ¿por qué? Pero ya vencí a los demonios señores Ya los vencí a todos A todos y cada uno de ellos Ya pueden salir Yo Su salvador Los he salvado Qué bueno que no soy tú señor Porque entonces estarían perdidos Y está cerrada la iglesia Oh Lo siento mucho Pero no puedo abrir la capilla Para vosotros No puedo abrir la capilla Pero me puedes salvar Quiero que Sables mi partida Porque Presiento que de aquí en adelante Va a haber muchas Muchas batallas Sí No sé cuándo llegamos Pero no creo que sea mucho Así que vamos a seguir investigando No voy al norte Porque al norte había pura playa Había pura playa Y pues no podemos cruzar Así en un barco Dije Porque no podemos cruzar Pero es como un muro Por aquí Por acá Es como una Mira no Falta Supongo que es el castillo El que quiere que vayamos Vamos a entrar Hola Cuando pierdan aquí Mira son puros hombres caballo Hola hombre caballo ¿Cuál habéis podido llegar a salvo? Pues derrotamos a todos los demonios Deberían llamarme Kid El asesino de demonios Yo lo que quiero es Alguien que me pueda Vender cosas No sé como armas o Algo Como que se mira muy triste Este pueblito Bueno este reino Porque tiene su castillo Y todo Ah esta morra Feliz A pesar que no Ah mira aquí es ese señor Aquí debe haber un castillo O algo así No creo que sean las fueras morallas A ver Pociones y armas La fuente no tiene agua Entonces Hola señor Te vende Una espada de poder Una gran espada Una lanza pesada Una jabalina Una hacha larga Gran tiro Barra de guardián Barra de indra Y unos guantes vigorosos No hace la look Porque la es muy débil No no quiero comprar nada por ahora Esto lo haremos Fuera de cámara Por ahora Por ahora vamos a avanzar A ver que hay por acá Señor caballo Ah mira está pelón He cometido un pecado He abandonado a los habitantes De Mount Para proteger el continente De Parmesia Higgins os pidió que paséis por aquí Muchas gracias Puedo pediros un favor Por favor Salven a Mitula Actualmente se encuentra en Tristan Moriremos antes Por la culpa De la sequía De los demonios Por eso todo está tan gris Porque están en una sequía Hola Bienvenido Tus oraciones serán respondidas O sea Por todos lados Te piden que salves ¿Para qué me dejan salir por aquí Si no me puedo ir a ningún lado? Vamos a investigar más este castillo Hola Yo lo vi Una noche la princesa estuvo comiendo en la cocina Jamás había conocido a una princesa tan grosera Ok Pues al fin y al cabo es una princesa ¿No? Puede hacer lo que quiera Digo yo No soy experto en princesas Pero Que sea capaz de enfrentarse a los demonios Ok Ok Se ha cerrado Bueno parece que no tenemos nada que hacer aquí Entonces digo que para el norte Gente ¿De dónde venís? ¿Qué haces aquí? ¿No sabes nada sobre las restricciones? Yo supongo que tenemos que acabar con todos estos Si no sabes nada Peor para ustedes Oye Esto parece un dragón Un murciélago ¿Qué va a ser? ¿Qué ves? ¿Qué va a ser un murciélago? ¿No? No Pues me dejó en las mismas Bueno pues lo voy a dejar hasta aquí Y ya en la siguiente Esta batalla la voy a jugar fuera de cámara Para que no se sorprendan Si el siguiente video no está Y Esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden dejar like Comentar Y nos vemos en el próximo video Al ratos